Pero solamente le pido que me des una sola cosa, mi esposa, yo sé que con ella me levanto, amén. ¿Qué le merece a ustedes? O sea, hay un apoyo en su esposa. Claro, sí, verdad. En haya que si cayera todo y todo lo dejara, él en su esposa, es algo bonito, ¿verdad? El hermano Luis Ramón, cuando le iban a cortar las piernas, me decían, mire hermano, los hermanos llegaban allá, hermano, estamos orando por ustedes. El hermano Luis Ramón, y todo el mundo con palabras de aliento, y bueno, y eran buen deseos. Y dijo el hermano Luis Ramón, mire hermano, pero eso a mí, aunque era buen deseo y todo lo demás, y de muy buen corazón, eso nunca llegó a mi corazón. ¿Sabe qué llegó a mi corazón? Cuando mi esposa se me acercó. Y me dijo, mire viejo, yo lo quiero a usted con pie o sin pie, amén. Dice que esa palabra bajó el corazón y ya no le interesaba si le cortaban al pie, hermano. Él sentió un apoyo en su esposa y fue un verdadero apoyo hasta el final. Amén. 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 Cuando la gente se casa debe ser para mejor. Amén. 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 Señor, amén. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. ¿Sabe que sí? Amén. 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 Aleluya. Así que, si usted es una cristiana, o era una cristiana, soltera o casada. Amén. 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 Todo lo que un profeta dijo, que si un hombre se casa con una mujer que no vale cinco centavos, él llegará a costar cinco centavos. Si un hombre se casa con un hombre que no vale cinco centavos, ella llegará a costar cinco centavos. Amén. Así es. ¿Es triste? Sí. Pero es una ley. Amén. Para decir que la gente debe ver con quien se casa. Amén. Amén. ¿Quién es verdad? Amén. ¿Sabe? Amén. 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 ¿Sí o no? Amén. Amén. Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Adiós. Hay un hermano que, él como que nunca se casó, pero él era bastante tremendo y, muy tremendo. Y entonces cuando decían, no, yo vine, yo tengo, yo pagué en el dolao y así que enamoraba la hermana, ¿no? Pagué en el dolao, yo estaba en una cárcel, tocullito y yo, ¡ay, qué ansia! La hermana dice, no, señora, ayudo. Pero le estaba siendo sincera. Hasta que llegara la de él. La de él, no importaba donde tú quieras. Esa lo iba a amar. Amén. Y la muchacha aquella que se casó con el cristiano, ¿verdad? Pero el muchacho venía del mundo de una vida muy baja, pero llegó a ser un cristiano. Y un día ella lo había sentado así, y ella nunca se había descargado, ella creció en el evangelio, y se le acercó y le sobró la cabeza y le dijo, mi amor, yo sé que usted algún día será tentado. Yo, porque me puedo decir, yo nunca estuve en el mundo. Porque dice la Biblia que el hombre es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Por ejemplo, si aquí hay jóvenes que nunca se pusieron pantalones, el diálogo no la va a tentar con pantalones, porque ellas no saben ni lo que es poner sus pantalones. Pero las que vienen del mundo, que se han puesto sus pantalones, ya de luz, aún guardan fotitos por allá con los pantalones, y el diálogo se las sacan. ¡Ah! ¿Viste cómo usted ve? Y ella ve los pantalones, y es así. Bueno, tenía vellano, pero ya tiene cincuenta y ya. Piensa que se va a ver cómo estaba ahí. Y la que nunca se pistó, ella no ha tentado con eso porque no sabe ni qué. La otra sí sabe lo que es. La otra no sabe nada de eso, hermano. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Hola. Amén. Es que he tentado con cosas del mundo porque... Amén. Tú, pues. Amén. Sí, señor. Amén. Amén. Y le dijo, mi amor, yo sé que usted ha tentado, pero si un día llegue a caer, le dijo ella, no se vaya a quedar ya. Acuérdese que tiene una esposa aquí. Amén. Que te ama. Y que está llorando por ti. Levántese. ¿A ver? Y cuando él le dijo eso a sus amigos, le dijo, bueno, ¿qué estás esperando? Pues, haz lo que tú quieras, esa mujer te va a recibir como sea. Le dijo, no. ¿Cómo yo puedo defraudar a alguien que me ama incondicionalmente? Amén. Amén. ¿Ese es el Evangelio? Amén. Nosotros venimos del mundo, venimos a hacer tantas cosas y Dios nos ve y nos dice, mira, ahí. Si tú te llegueras ahí, no te quedes allá, levántate. Ven. Todo me es lícito, pero no todo me convierte. ¿Pero sabe por qué no lo hacemos? Porque le amamos a Dios. Exacto. Amén. 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 Pero hoy ya hemos dicho, señor, que le morir con la bota puesta. Amén. Amén. Ayúdame. Amén. Amén. A morir con el testimonio del Evangelio. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Siguiendo. Amén. Que se le fiel. Hasta la noche. Amén. ¿Cuántos son fieles, hermanos? Amén. ¿Cuántos son fieles, hermanos? ¿Cuántos son fieles ustedes? Amén. ¡Cobre ánimo! Amén. ¿Cuántos estamos en los huevos? Amén. ¡Aplausos! 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 Amén. ¡Apúdase! ¡Aleluya! ¡Sigue a usted! ¡Sigue a usted! ¡Sigamos! ¡Amén! ¡Amén! He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida antigua ya es dejado La vida antigua ya es dejado La vida antigua ya es dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de gloria me ha transformado El Rey de gloria me ha transformado El Rey de gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Amén! ¡Amén! ¡Cuánto le hicieron seguir a Cristo! ¡Amén! ¡Cuánto le hicieron a Cristo! ¡Amén! ¡Listo, ocupación! ¡Seguro! ¡Estamos en la recta final! ¡Amén! ¡El tiempo del remate! ¡El tiempo a llegar a la cruzada meta! ¡Amén! ¡Terminar esta carrera con gozo! ¡Amén! ¡El tiempo a terminar la carrera con gozo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sigan los hermanos! ¡Amén! ¡Que usted se encuentre desanimado! ¡Sobre ánimo de esta noche! ¡Sí! ¡Quierre a Dios que lo ayude! ¡Sí! ¡Reconozca que no es la misma! ¡Reconozca que no es el mismo! ¡Sí! ¡Pero que usted no es una mata! ¡Es una iglesia! ¡Y es el fruto! ¡Sí! ¡Tiene que estar dignificado! ¡Sí! ¡Tiene que alcanzar el carácter de Jesucristo! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Sigan los hermanos! 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 ¡Nos se le국an los hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me están invitados a la fiesta de San Antonio! Vamos a hacer fiestas! Amén. 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 Amén.